Yo de pequeña, la nana que me cansaba Y me daba un caramelo pa' que una oración rezara Pa' que una oración rezara Y me quedaba dormido Con el eco de su cara Te ayudaré a caminar Seré tus piernas, tus manos, tus ojos Lo que tú siempre has sido pa' mí Ay, porque todo lo que yo tengo abuela Todo te lo debo a ti Aplausos